El objetivo es realizar investigaciones más efectivas. Aunque no se revelaron muchos detalles de la nueva estrategia, el Procurador General explicó que una de las acciones pretende que los fiscales se conviertan en enlaces directos con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Migrantes y Trata de Personas y que ésta a su vez les provea asistencia. Hay siempre márgenes de prudencia o de prudencialidad donde puede moverse ese fiscal, pero debe utilizar esos lineamientos como libro y materia básica de investigación, prevención, persecución. El representante de la Organización Internacional para las Migraciones dijo que una deuda pendiente es aún la protección a las víctimas. Y mientras más sufren los países, en particular casos como el de Venezuela, más vulnerables son, pero no solamente ellos. Los más pobres son generalmente los que caen en las redes de trata y tráfico. Según la Procuraduría General, en los últimos dos años se han judicializado 139 casos por este delito con igual número de personas, logrando 33 sentencias y el rescate de 381 víctimas. Estamos apoyando una investigación del Instituto Nacional de Migración para identificar las causas estructurales de la trata internacional de mujeres dominicanas con el fin de mejorar las políticas públicas en esta materia. El cambio de estrategia surge ante el incremento de casos reportado este año por la Organización Internacional para las Migraciones y recientes hechos en los que los acusados son liberados por falta de pruebas. En uno de los hechos más recientes, el juez de atención permanente, José Alejandro Vargas, determinó que la Fiscalía no había presentado pruebas contra un francés y dos dominicanos que eran acusados de trata y pornografía infantil en el barrio 24 de abril del Distrito Nacional, por lo que los dejó en libertad pura y simple. La preocupación de las autoridades es que además del maltrato y la explotación que reciben estas personas en estas redes, es que muchas también terminan suicidándose. Caterin Díaz, Noticias S.N.